Yo quiero arrancar como siempre hemos hecho dándoles las últimas cifras de los casos de coronavirus y especialmente cuando el epicentro de la pandemia en este momento está en Sudamérica donde se encuentra la inmensa mayoría de los desplazados venezolanos. Actualmente hay más de 6 millones de casos en el mundo, para ser más específicos 6.120.740 personas han sido contagiadas por el coronavirus y han fallecido lamentablemente 370.854 personas, como lo he hecho en otros espacios. Mis condolencias, mi sentido pésame a todas aquellas personas que perdieron a un familiar, a un amigo, a un ser querido por el coronavirus. Cuando nos vamos específicamente a Sudamérica, que como decía es el epicentro de la pandemia, Brasil no solamente es el país con más casos en la región, sino es el segundo país con más casos en el mundo. Ya son 498.440 personas contagiadas de coronavirus, es decir, 500.000 personas contagiadas de coronavirus y han fallecido 28.834 personas. También llama la atención Perú, que es el segundo país con más casos en la región y ya está el decimoprimero en el mundo. La pandemia ha afectado muchísimo a esta nación sudamericana, hay 155.671 casos en Perú y lamentablemente en ese país han fallecido 4.371 personas. Chile es el tercer país, 94.858 casos y han fallecido 997 personas. México es el cuarto lugar, 87.512 casos y han fallecido 9.779 personas. También quiero destacar el caso de Ecuador, donde hay más de 39.000 casos. En Colombia hay más de 27.200 casos. República Dominicana hay más de 17.200 casos y han fallecido 500 personas. En esa isla del Caribe, en Argentina había más de 16.200 casos y también han fallecido poco más de 500 personas, 530. Y Panamá, poco más de 13.000 casos y 330 fallecidos. Así que ahora más que nunca hay que tomar previsiones en Sudamérica, específicamente me refiero a los desplazados venezolanos. Los desplazados pasan a ser los vulnerables de los vulnerables. Siempre sabemos, lo hemos dicho, los inmigrantes y un resugiado es un ser vulnerable y con esta pandemia se hace mucho más vulnerable. Pero está afectando tremendamente la pandemia en estos tiempos en Sudamérica. Como hace unas semanas está afectando intensamente a Estados Unidos y a Europa, específicamente países como España, Italia, Reino Unido o Alemania. Quiero compartir con ustedes algunas notas de interés antes de pasar con nuestro invitado al día de hoy. Recuerden que nos estará acompañando el periodista Víctor Amaya. Con él estaremos trabajando sobre su más reciente trabajo de investigación publicado en la web de Talcual, Desaparecer en el Mar. Se los recomiendo tremendamente para ver el horror que están pasando muchos venezolanos cuando tratan de ir a Trinito Agua. Y sobre todo el drama de las mujeres que están prácticamente en condición de esclavitud sexual. De eso vamos a hablar más adelante. El tema de trata que está habiendo en el Caribe. Pero bueno, en el caso de Costa Rica, el gobierno anunció que se reactivarán los vuelos a partir del 1 de junio. En Panamá se esperan que los vuelos se reactiven a partir del 23 de junio. En el caso de Colombia, se esperan que los vuelos internacionales se reactiven a partir del 1 de septiembre. Es un decreto que sacó el presidente Duque el pasado 28 de mayo. Es decir, que por los próximos tres meses todavía en Colombia no habrá vuelos internacionales. Y la frontera estará cerrada el 1 de julio, cosa que obviamente es muy importante para todos los venezolanos, sabiendo que antes del coronavirus eran más de 40.000 venezolanos los que estaban cruzando esa frontera y un promedio de 5.000 que se iban todos los días. La frontera sigue cerrada hasta el 1 de julio. Y aprovechando de este decreto que prolongó el cierre de la frontera hasta el 1 de julio, y les quiero comentar que esta semana la oficina que coordino de la OEA tuvo una reunión muy fructífera y cordial con Migración Colombia, con su director allí, con el director Juan Espinosa, pues discutimos distintas políticas de atención, de protección e integración al migrante y refugiado venezolano, sobre todo además después de esta conferencia que hubo el pasado 26 de mayo, donde hubo donaciones importantes para atender esta crisis. Pues posterior a esa conferencia tuvimos una reunión, pero también nos actualizó sobre el número de desplazados venezolanos que han retornado a Venezuela. Son 68.000 venezolanos los que han retornado a Venezuela, donde aproximadamente 40.000 lo han hecho de manera voluntaria, por razones humanitarias, en el marco del coronavirus, y aproximadamente 28.000 lo han hecho en las primeras 72 horas que se cerró la frontera. Esto es muy importante que se entienda la diferencia. Es decir, cuando se cierra la frontera en Colombia a mediados de marzo, quedaron muchos venezolanos atrapados en Cúcuta. Esos venezolanos representan la migración pendular, esa que va unas horas a Cúcuta a comprar comida en el cine y se regresa a Venezuela. Bueno, hay aproximadamente 28.000 personas que se quedaron atrapadas y Colombia instaló un corredor humanitario por las primeras 72 horas después de que se cerró la frontera para que estas personas pudieran volver. Ahora, más allá de eso, una vez que se ha prolongado la pandemia, y sobre todo Colombia, hoy en la región donde está el epicentro del coronavirus, casi 40.000 venezolanos de manera voluntaria se han retornado. ¿Qué ha pasado? Y no lo voy a dejar de denunciar. Los tratos crueles y degradantes que están padeciendo los venezolanos cuando vuelven a su país. En primer lugar, el discurso de segregación que tiene el dictador Maduro, donde todos los brotes hoy de coronavirus que hay en Venezuela, e incluso los fallecidos en Venezuela por coronavirus, se están responsabilizando a aquellos que han retornado. En segundo lugar, Lisandro Cabello, número 2 de la gobernación del Zulia, diciendo que los retornados venezolanos son un arma biológica y deben pasar la cuarentena en una celda. En tercer lugar, Frey Bernal diciendo que a los retornados hay que marcarles la casa para que sepan que regresaron y que pueden estar portando el coronavirus. Entonces, ya esto, por ejemplo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, también lo ha hecho, lo ha dicho el secretario general Luis Almagro, y distintos voceros también del gobierno interino y otros voceros de la región se han pronunciado, incluyendo este servidor evidentemente, se han pronunciado manifestando nuestra preocupación porque la vida, la vida de los retornados en Venezuela corre peligro cuando se les amenaza con celda para que hagan la cuarentena, cuando dicen que son un arma biológica y cuando además se les dice que se les va a marcar su casa. Un discurso segregacionista, un discurso que, en mi opinión, son los discursos que aceleran o inician un genocidio y nosotros no podemos dejar de pasar por alto estos temas tan graves para aquellos que están retornando por una necesidad humana, por estar cerca de la familia ante esta pandemia, porque a lo mejor algunos perdieron su trabajo, otros fueron desalojados y se están regresando porque no tienen otra opción, pero muchos quieren estar cerca de su familia y aún así son amenazados. Entonces nosotros no vamos a dejar de visibilizar esta situación para proteger la integridad física, psicológica y emocional de todos estos venezolanos que hubieran regresado a su país. Quisiera también agregar con respecto a Colombia que el Departamento Nacional de Planeación asignó el subsidio de ingresos solidarios a más de 40.000 hogares de inmigrantes venezolanos que tienen el Permiso Especial de Permanencia, el PERO. Recordemos que aproximadamente el 44% de los venezolanos que hoy están en Colombia, es decir, poco más de 800.000 venezolanos, cuentan con el Permiso Especial de Permanencia. Entonces hay que estar haciendo muchos seguimientos a la situación en Colombia. Como he venido recordando en cada emisión de Hablemos Sin Fronteras, desde el pasado 15 de abril el gobierno de Colombia emitió un decreto que prohíbe los desalojos de venezolanos de sus viviendas. Es un decreto que está vigente hasta al menos el 30 de junio. Así que cualquier venezolano que sea desalojado, denúncielo a las autoridades competentes. Cualquier venezolano que en inmensa mayoría en Colombia vive alquilado, por favor, tenga ese decreto en mano para que cuando, si llegase a haber algún intento de desalojo, que en este caso sería arbitrario, ilegal, que iría en contra del decreto del presidente, usted lo pueda mostrar. Saludar a quienes se han ido conectando también en Facebook, a Francesco, a Dani. Muchas gracias por conectarse. Recordemos que nosotros no estamos en Instagram, sino que también estamos en Facebook y en Twitter. Saludos a Artesania. Recuerden que nos pueden hacer preguntas, y sobre todo cuando tengamos el invitado, en la parte inferior, en Instagram me refiero, en la parte inferior de sus pantallas, tienen una casilla con un signo de interrogación. Bueno, ahí ustedes pueden hacer sus preguntas y les pido que utilicen esa herramienta porque de esta forma podemos canalizar de una manera más organizada las interrogantes. También en Twitter nos hacen desde República Dominicana, tan hacia los potros, nos dice que puras cifras y nada que actúan. No es que sean puras cifras, yo estoy simplemente dando las últimas estadísticas con respecto a la situación de los migrantes y repudiados venezolanos, y estamos actuando, por lo menos en lo que a mí compete, en lo que es mi responsabilidad. Estamos actuando en cómo darle mayor atención, mayor protección al desplazado venezolano. Por eso se reunió con la Migración Colombia esta semana, por eso participamos en la Conferencia Internacional de Donantes en Sobiadía con los migrantes y repudiados venezolanos. Por eso fuimos los primeros que denunciamos la situación de los retornados venezolanos por culpa de la dictadura. De verdad, ustedes son puras redes, pero no hacen nada. Saludos, Rigo. Bueno, ahorita nos toca las redes porque estamos en cuarentena, pero yo soy el menos redes de todos. Dos veces al mes me toca estar cerca de lo que están padeciendo los migrantes y repudiados venezolanos, visitar campamentos, visitar albergues, y cuando la situación lo permita, ahí lo estaré haciendo de nuevo. Afortunadamente, en estos tiempos tenemos redes sociales para acercarnos y sobre todo para ayudar a quien hoy más lo necesita, que son nuestros desplazados venezolanos. Saludo a la alcaldesa Ivón Atas, siempre se le dio alcaldesa del municipio Baruta, municipio vecino donde yo fui alcalde, en El Atillo, eran otros tiempos, alcaldesas, eran otros tiempos. Saludos a Ángel López, también muchas gracias a todos los que se van, los que se siguen conectando. Siempre repasar también los números en total, sigue 5.1 millones de migrantes y repudiados venezolanos, de los cuales 1.8 millones están en Colombia, aproximadamente 900.000 están en Perú, 455.000 están en Chile, 400.000 en Ecuador, 260.000 en Brasil y 150.000 en Argentina. Estos seis países donde se concentra más del 80% de los desplazados venezolanos. Pero, por ejemplo, cuando uno suma a todos los venezolanos que tienen el Caribe, Curacao, Aruba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, hay más de 150.000 desplazados venezolanos. Cuando nos vamos a México, ya hay más de 70.000, más de 80.000 desplazados venezolanos. En Panamá hay cerca de 100.000 desplazados venezolanos. Es decir, una crisis regional, la crisis más grande que haya habido, la crisis refugiada más grande que haya habido en la historia de América Latina y el Caribe. Actualmente somos la población del mundo más desplazada sin haber padecido una guerra convencional, una catástrofe natural y si incluimos a aquellos que han huido por guerras, solamente estamos detrás de los siglos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!